...como bajo la iglesia, su grupo tropical rock, con ahí es un saludote, con ahí es un saludote, con ahí es un saludote. Así que señores, bienvenidos, ya le venís a favor, hoy en esta preparada. Ahorita le echamos todos. Bueno, la gente ya de Chicago, se llamó un regalito, le robaron en la ensamblea de los gatos y nos da bien por acá, ahí es un saludote y la gente ya de Chicago. Vamos a plenitar este tema, señores, algo para bailar y gozar. Esto es el tema, señores, para ustedes, hoy, en esta gran ocasión para toda la gente que está gozando, que está disfrutando. Ahora, mi compadre Alex y su pueblo nuevo de la cumbia, San Pablo de Tepito, es lo que nos dice, la cumbia de las montosas, de verdad, sabén. ¡Ay, mire! ¡Ay, mire! ¡Ay, mire! ¡Gracias! 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 ¡Oh, el santo Santo no lo cubramos con todo esto! Pero aquí va a dar eso otra vez cada vez... Habría que saliéndolo porque todos quieren que salva de aquí. Por aquí.